La Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa en Querétaro descartó que el desmonte de flora se haya registrado en un predio de 12 hectáreas en Peña, Colorado. La dependencia federal precisa que se trata de 6.4 hectáreas en terrenos forestales colindantes a la zona protegida. En entrevista telefónica, el delegado federal de la Profepa en Querétaro, José Luis Peña Ríos, descartó tajante que ese daño ecológico se hubiera presentado dentro del polígono de Peña, Colorado. Sin embargo, acoto, se trata de 6.4 hectáreas de terrenos forestales que carecían de autorizaciones que emite la Semarnat, razón por la cual clausuró de manera temporal este predio localizado en el ejido Júrica. Bueno, estuvo, pues, hubo varios grupos que lo denunciaron y, bueno, nosotros llevando a cabo las mediciones con, ahora sí que con el método adecuado, no podíamos basarnos únicamente en fotos, sino ya a la investigación de campo, se contrató la remoción parcial de vegetación propia de selva baja caducitolia, en la cual encontramos que se efectúa una superficie de 64.826 metros cuadrados, después 6.4 hectáreas, y en los cuales estamos realizando actividades distintas a las forestales. José Luis Peña agregó que en atención a las denuncias ciudadanas por el desarrollo de actividades de remoción de vegetación forestal, la Profepa en la entidad realizó inspecciones en las materias de impacto ambiental y forestal por cambio de uso de suelo en terrenos forestales en un predio de 80.000 metros cuadrados, equivalente a 8 hectáreas, donde se constató la remoción de vegetación de 6.4 hectáreas aledañas a la zona de Peña Colorada, de Palo Chichote, Guaje, Palo Cuchara, Garambullo, Huizache, entre otros. También sostuvo que el visitado contará con los plazos legales correspondientes para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas, y en caso de no ser así, la Profepa podría aplicar las sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 164 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.